Mi nombre es Juan Carlos Córdoba, soy profesor del Departamento de Comunicación Social y Cinematografía. Respecto a mi formación, soy comunicador social y periodista, egresado de esta Universidad de la Tadeo, en Comunicación Social. Con relación a estudios, soy doctor en Comunicación y Cultura de la Universidad de Lisboa, magíster en Comunicación y Cultura, también de la Universidad de Río de Janeiro, especialista en teoría de comunicación y la imagen de la Universidad Federal do Ceará, en Brasil. Con relación a mis líneas de investigación, mis áreas de investigación son violencia mediática e imaginarios urbanos. Con relación al área de violencia mediática, mi trabajo de tesis doctoral fue el metarrelato mediático de la violencia en Colombia y es principalmente sobre cómo la violencia se ha convertido en un metarrelato en Colombia con el cual no solamente lo utilizamos para denominar o en informaciones violentas, sino también en informaciones que no son violentas, utilizamos toda una serie de trazos violentos y la violencia se convierte en una ración que termina permeando casi todos los temas de nuestra realidad o lo utilizamos para narrar cualquier cosa. En la actualidad estoy desarrollando proyectos interinstitucionales con la Universidad de Santo Tomás y con la Universidad de La Plata. Los dos últimos han sido uno sobre por qué ganó el no en el plebiscito por la paz de 2016, principalmente cómo fue utilizado el tema del género y fue utilizado para manipular, pero también este desencadenó una serie de comportamientos violentos en la población. Y en la actualidad también con estas universidades estamos desarrollando un proyecto sobre la migración venezolana y cómo ha sido representada a través de los memes que circulan por redes sociales. Con relación al tema de imaginarios urbanos, se trabajó la cuestión de los imaginarios urbanos en el centro de Bogotá, se hizo un proyecto de dos fases con publicaciones con libros. Y en la actualidad estamos haciendo conexiones con universidades portuguesas en estos dos temas, tanto imaginarios urbanos como violencia mediática.